Hermano. Miguel Lagunas Benítez, sí, como dice la señorita, que uno siente esa energía en su cuerpo. Calor, ¿no? Entonces, yo les agradezco a Dios. Y eso es sanidad. A Toño, a tu familia, a tus amigos, a Alberto, a Arturo, a Jorge, que estamos aquí presentes. Él nos ha llamado, por algo nos ha llamado. Muchos querían estar contigo esta vez, señor. Y yo espero que pronto los alcances. Y ese calor que se siente, voy a sentir mucho calor ahí. Ajá. Mucho calor. Sanidad, está sanando. El ruaje, el espíritu está trabajando. Sí, eso es sanidad. Ese cansancio fue una liberación. Yo sentí que se me cargó todo mi peso. Yo me quería caer. Cuatro generaciones. De muchas formas salen. De muchas formas salen. Cuatro generaciones. Imagínate la carga que soltó. Cuatro toneladas. De adelante. Mi nombre es María Magdalena, de la Lagunas. Yo soy bien escéptica. Cuando oigo palabras raras, desconfío. Hay que investigar, ¿verdad? Hay que investigar. ¿Por qué? Porque hay que ser honesto, ¿no? Yo dije, guay, toda esa cosa. No sé qué quiera decir, ¿verdad? Pero cuando usted nos explicó, ya entendí muchas cosas. Es un idioma diferente. Del maestro. Yo me encomendé a Dios desde que empezó a orar por todos. Yo me encomendé, Señor, mándalo bueno. Empecé a sentir un dolor en el talón izquierdo desde antes. Desde antes que me tocara conmigo. Cuando usted me agachó mi cabeza, yo vi, yo vi este, yo antes de eso vi algo así como como moradito, que yo lo he visto y yo siento que es la presencia de Dios. O sea, cuando veo lo moradito, así como silueta, así digo, Señor, me está sanando. Siempre he creído eso. Y volví a ver eso levemente y cuando usted me agachó, yo vi como si fuera una pantalla así, rectángulo, como morado, con lucecitas, no sé qué color exacto, pero era así, lo he visto antes y a veces lo he visto muy rojo, a veces no, yo no sé. Todo tiene un significado. Venga, pero este, después que estuve agachada, empecé a sentir mucha, mucha, mucha dolencia en la pierna derecha, en la pierna izquierda, porque últimamente me ha dolido, me ha dolido mucho, pero yo entendí que estaba, este, actuando. Trabajando, el ruaje, el espíritu. Que el Señor me estaba sanando. Amén, totalmente que sí. O sea, también puede ser con un dolor para erradicar eso. Se activan cosas y se desactivan en el momento, como lo que pasó con las piernas de... Ajá, yo sentí mucho dolor, pero entendí que Dios quería sanar, que Dios quiere sanarme, que Dios me ha sanado y que solamente tengo que declararlo con mi boca que soy sana. En ti está todo. Siempre que soy sana. Amén. De hecho, aun cuando me he sentido enferma, me lo han dicho, este, no, yo padezco esto. Yo aunque sienta dolor o algo, siempre digo, soy sana en el nombre de Dios. Soy sana, sana. Pero ahorita sentí ese dolor y sentí que Dios me ha sanado. ¿Y cómo se siente ahorita en este momento? Tranquila, en paz. Ahora. Como muy relajante. Pues, los que recibimos, todos recibimos de diferentes formas, pero lo más importante de todo esto es que no perdamos el seguimiento. No te puedes quedar a medias. Sigue el otro proceso, porque hay cosas más buenas, más grandes. Tenemos que vivir esa experiencia. O sea, para eso estamos, porque son regalos del cielo. No nos podemos quedar a medias. Él quiere darnos todo, pero nosotros no estamos dispuestos. Ese es el problema. Ahora.